¡Torna, compadre! ¡Torna, compadre! ¡Torna, compadre! ¡Torna, compadre! ¡Torna, compadre! ¡Torna, compadre! ¡Ahora mi bebé tú! ¡Ahora hay una nueva palabra para el diccionario! ¡Mamerta! ¡De mi definición! Persona con poca inteligencia o habilidad o en este caso, esa señora que nos vino a regañar sólo porque supuestamente le dijimos mami ¡Mierda! Y además nosotros no le dijimos hoy descubrimos el significado le dijimos da y también le dijimos banana con limón ¡Banana con limón! ¡Banana con limón! ¡Mormón! ¡Jamón! ¡Gracias! ¡Nos vemos en otro nuevo video! ¡Y las cobayas están bien! ¡Lique! ¡Lique!